Muy buenas chicos, como estáis? Estamos aquí de nuevo, venimos con el ADC Y en este caso cogemos a Vayne Por lo visto, el día que hice el vídeo de Amumu y tal, le gustó a la gente que subiese vídeos Enseñando como juego Por primera vez un campeón Y bueno, Amumu fue el primero y el segundo va a ser este Vayne, un personaje que conozco Sé como van sus habilidades y demás He jugado muchísimo contra ella He jugado muchísimo De support Con ella al lado, pero nunca la he probado Ni siquiera en una En una En una personalizada, ni nada por el estilo, vale Así que nada, aquí la traigo O bueno, sí, creo que en una personalizada sí que la usé Para ver el rango Y tal, pero nada, aquí la traigo No he jugado nada con ella y vamos a jugar Con ella por primera vez, vale, ojo Bueno, de todas formas Vamos a mezclar aquí, porque en la jungla Me defiendo, pero aquí vamos a mezclar Uno de mis peores roles Con uno de los peores personajes para ese rol Eh, no por personaje malo, sino por difícil de De, de manear, ¿no? De masterizar Es bastante complicado Eh, controlar bien, bien a Vayne Eh, ya hablé en un vídeo de Yasuo En el anterior, que Para mí es de los personajes Ojo Vamos a meterle el stun Nada, sí, 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 le metemos el stun Se lo metemos hacia atrás Eh, ¿por qué no se ha stuneado? ¿Me vas a decir que hay uno impactado con la pared? Mis cojones, chaval Mis cojones Ese tío tenía que estar muerto por el stun Y luego lo matábamos En fin ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que ya comenté Que para mí es de los personajes más complicados del juego Si no es el más difícil No por sus skills y demás Sino por, por la base del personaje, ¿no? El, el rango que tiene Bueno, las skills también Que no son skins que digas que son Son la hostia realmente Pero son skins muy trabajadas Skills, perdón Muy trabajadas Y eso, que hay que saber Manejarlo muy bien Y tiene muchas desventajas y tal Y bueno, ya las comenté en el otro vídeo Así que no hace falta que Que las comente otra vez, ¿no? Y si a alguien le interesa Pues que vea el otro vídeo Y a tomar por culo Venga, vamos a, a farmear Ya sabéis que soy malísimo en el last hit Pero bueno Venga ya, hombre Me está vacilando Bueno, vamos a farmear lo que podamos Eh, cosas malas Que tenemos delante Tenemos una línea totalmente de poke Eh, su personaje puede pokear Eh, el support, que diga Y Caitlyn, que os voy a contar, ¿no? De todos los Los ADCs Probablemente sea el que más te puede pokear Eh, gracias a su rango Con los básicos Y aparte con su Q Que, que, que te da una hostia Que te viste de torero Y nada, eh Estamos bastante jodidos en línea Precisamente por eso Y aparte porque Ya, aparte de esto Caitlyn me hace counter total, ¿no? Gracias a su rango y tal Así que estoy muy jodido Aparte si echáis un vistazo a su equipo Tienen a Malphite Tienen a Jace Tienen a Syndra Y bueno, y esta botlane Que nos hace counter totalmente, ¿vale? Entonces nos encontramos Eh, contra un equipo Eh, con el que todos O sea, absolutamente Todos sus Sus personajes Tienen CC O un empujón O un stun O lo que sea Absolutamente todos Y nosotros no tenemos frontlane Y tenemos el CC en 3 Y ya está Bueno, yo tengo un stun Y Y Azir tiene su ultimate, ¿no? Pero vamos Que no Considero que tengamos Eh, un CC Key parable al otro equipo Ni de coña Pero lo más importante Es que no tenemos frontlane Tenemos, eh Tres asesinos Eh, y un carry Por lo tanto Eh, va a ser una partida Bastante jodida Para el personaje en sí, ¿no? Para Vayne Y más para mí Porque no la controlo Y ya sí No solo porque no tengamos frontlane Sino porque además Ellos tienen a Syndra Que me deletea de un combo Eh, Kathleen Me hace counter Eh, su support Me puede putear mucho Malphine Que os voy a contar Contra los ADC, ¿no? Eh, se echa encima mía En un segundo Y estoy muerto Y bueno, Jace Depende si se fedea Pues me va a hacer La vida imposible Porque de una Q Me quitará media barra Y ya está Entonces Tengo una partida Bastante jodida delante Así que vamos a ir Con la calma Ya está Es que tiene un equipo Que tiene todo el mundo Gap closer Prácticamente Menos la botlane Bueno Eh, Syndra no tiene Gap closer Pero Te mete un stun De 7 kilómetros De rango Y ya está Estás muerto Porque se acerca a ti Te hace pim pam Y hasta luego Vamos, que está complicada La cosa, ¿no? Pero vamos Eh, si tuviésemos Al menos una frontlane Que pudiese mediar, ¿no? Aislando al menos A dos personajes Pues todavía puedo Hacer algo en teamfight Y tal Pero contra este equipo Creo que lo voy a tener Bastante, bastante difícil De todas formas Siempre se puede hacer algo, ¿no? Así que vamos a intentar No perder la línea Aunque sea O intentar Eh Retrasar el máximo El perderla Porque ya Como os he dicho Nos hacen counter Va a ser complicado Si ellos juegan bien Eh Que le ganemos la línea Pero bueno Si os estáis fijando Caitlyn me está Farmeando Del carajo Simplemente con el rango De sus básicos Me farmea, ¿sabes? Tengo que tener muchísimo cuidado Cada minion que voy a coger Es una pelea para mí Y encima ¡Uepa! Los pocos que puedo coger A veces los pierdo Por mis malas mecánicas De farmeador Me cago en la leche Tien Venga Bueno Se coge lo que se puede Se podía haber hecho mejor Siempre se puede hacer mejor Pero ves Es que cada vez que voy a dar la hit Me meten un par de hostias Y así está la cosa Bastante Va Le pegamos así Con el stun y fuera Eh Ha echado el flash también, ¿no? No sé por qué ha echado el flash Porque realmente Con esa vida Yo no podía meterme ahí A tradearme con ella, ¿no? Le he pegado el par de hostias Y cuando he visto Que se le gastaba el gancho ¡Pum! La tiramos fuera Y ya está Pero bueno Se habrá acojonado Pasa, ¿no? A veces pasa esto Normal Vamos perdiendo 2-0, ¿eh? Cago en la leche ¿Cómo voy a echar de menos En esta partida Una frontlane Macho Porque aquí Nada más que van a poder Defenderme 3 Nadie más Y no va a haber Ninguna frontlane Que aísle a gente, ¿sabes? Va a ser prácticamente Cada teamfight Un 5 a por mí Los 5 tíos Van a intentar matarme Vamos a pegarle un poco Nada, nada Lo mismo Pegamos un par de hostias Y en cuanto la otra se acerca La echamos a la mierda Y nos vamos De momento no puedo Demostrar de darle Es que es así Joder, macho Estoy perdiendo todos los farmeos Lo poco que me dejan Voy yo Y lo pierdo Tontamente Hoy Tengo que hacer un cursillo De farmear Pongo eso ahí Y no vaya a venir Ahora el malfight Que debe estar A nivel 6 Ya Recordar que la jungla Siempre sube a nivel 6 Antes que la botlane Y como vengan Nos enganchan Y nos revientan Cacho de escudo Es una línea muy difícil De tirar Las líneas de pokeo Son las líneas Que si van ellos Con paciencia Son las líneas Más seguras Realmente Porque es que Es muy difícil Tirarlos Bueno, Yana Ya sabéis Vamos Ah, puto curar Tío ¿Dónde vas? Vámonos, vámonos Que me va a echar Para atrás Nos metemos el invisible Y nos vamos Vámonos, vámonos Vámonos Que me ha metido el exhaust Si no me tiran el exhaust Habría intentado matarla Pero entre la curación Del ultimate La curación que ha metido después Y demás Estábamos un poco Arriesgándonos Innecesariamente Sinceramente Mente, mente, mente Venga, va Nosotros seguimos farmeando Es lo único Que tenemos que hacer Farmear y no morir Ya sabéis Que el late de Vayne Es bastante mejor Que el de Caitlyn Bueno Es bastante mejor Si sabes usarla Si no sabes usarla No es mejor para nada Un personaje como Caitlyn Es muy fácil de llevar Es de los primeros ADCs Que se recomiendan Para minear Porque, bueno Aparte Que ahora me acabo de acordar La build de Vayne Es totalmente diferente A lo que yo suelo usar Cuando uso un ADC Que uso las Las builds regulares ¿No? Y con esta Ya sabéis Hoja del Rey Yomu y tal Y yo A la Yomu Estoy cero acostumbrado Entonces Me voy a tener que acostumbrar Porque me gusta usarla Me gusta Vayne O sea La estoy probando Y me está pareciendo La polla Sinceramente Y ya de haberla visto Muchas veces Siempre he querido ser Una persona Que supiera usar a Vayne ¿Vale? Y no me va a quedar otra Pero bueno De momento No vais a ver Galán de Place Pero bueno Todos hemos tenido Una primera vez ¿No? Tu turrita Ha sido destruida Ojo que no está Caitlyn A ver si se han ido Ahí al Al dragón A ver si va Este ahora Venga Nosotros mientras Farmeamos Sí Está ahí Está ahí Malphite Seguramente estén Todos ahí Bueno Todos Caitlyn Vamos a por esta ¡Eh! ¡Mecanix! Venga Esta está muerta Esta está muerta Y no lo sabe todavía ¡Oh! ¡Qué cabrona! Bueno tengo flash Tengo flash Nada nada La matamos Bueno La verdad que ahí he hecho He utilizado una mecánica Bastante bien ¿No? Le he dado así Le he ganado la espalda Con una voltereta La he empotrado hacia atrás Mala suerte que no ha llegado A stunearla con el muro Pero bueno Igualmente no ha estado mal ¿No? Para ser la primera vez No ha estado mal Las cosas como son Es que es ese Muy Muy gratificante Matar con Vayne Porque te lo curra ¿Sabes? Es como No sé No es como Syndra Que la tenemos ahí en medio Que te hace un Te mete el deathcap ¿Cómo se llama? La tenaza En castellano Te mete la tenaza Te mete el combo Y ya está Y es un poco Porque sí ¿No? Es que mola mucho Venga vamos a tirar la torre La tiraré O la dejaré a punto No sé La tiro No la tiro La tiro La tiro La tiro Y la mato otra vez ¿Dónde está Katelyn? Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado La matamos Pero cuidado Que me quedo con poca vida Uy hija de puta Nada Venga vámonos Vámonos No sé si la matamos Uy Que me ha dejado nada Tengo cinco pociones Pero de aquí a que me regenere La cosa es que Malphite Si aparece me mata Tengo que dejar ese parmeo Vámonos para atrás No puedo confiarme No tenemos guards Así que nada Pues nada Vamos a esperar A que se pusiera la línea Y nos vamos regenerando Ahí veis Todavía tengo tres pociones Por curarme Así que perfecto Venga vamos a por esto Mientras Se me quedará media vida Un poco más quizás No media vida Como mola la pasiva De la W Tío me encanta Venga vamos rápido Por lo que decía Un poco más de media vida Media vida Mierda he perdido el gordo Venga bien 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 Bueno nos vamos maxeando la W Hay gente que se maxea la La Q O depende de que línea Te maxeas la E La verdad que es un personaje Muy Muy No me sale la palabra Pero vamos Que varía mucho Variable Que varía mucho Y bueno te puedes La verdad que no hay un Lo normal es subirse la W Pero que según la línea Y tal Pues te puedes coger Otras cosas Que le vas a sacar Más partido Al menos en la fase De líneas Y tal Venga perfecto Tenemos dos mil Tenemos ya para Para la hoja del rey Vámonos para mí A ver si la pillamos A ver si la pillamos Joder El Jay se está fedeando A saco Salto La vamos a pillar Le vamos a hacer un sandwich A esta Pero bueno Cuidado que si me mete El ultimate a mí Me mata Vamos a echarla para afuera Y ya está Uy Aziz He intentado Meterle Meterle contra el muro Lo que pasa que Claro es Es cuestión de grados Con un poco que se mueva Ya en vez de enviarla justo Recta La envías un poco Hacia este lado Y es lo que ha pasado Se ha movido Y Bueno es algo complicado De meter con Vayne Por lo que estoy viendo Creí que era más fácil Ojo que está bajando Malphite Lo he visto por ahí En el río Ha quitado un pink Que había O un ward No sé Vamos 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 A esta si que la pillo ahora Venga Ah gasto el flash Gasto el flash Que hija de puta Ojo que se tira por mí Tengo curación Vamos a meterla Venga vamos a matar Uff Que rápido ha muerto Seve ahí Bueno Creo que ganamos 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 Malphite se ha quedado Sin habilidades ahora Está en el CC Venga Hasta luego Bueno ya muere también Bueno 3 para 2 Salimos ganando Eh Putadas Que No sé si os habéis fijado Pero iba a empotrar ahí A ¿Cómo se llama? Ah no me sale el nombre del support La iba a empotrar Pero ha gastado el flash Y no la ha podido empotrar La ha mandado fuera Bueno Cosas que pasan Si gasta el flash Pues es lo que hay Y luego Pues eso Se han tirado por mí Y estaba ahí Inhabilitado un poco Me han jodido Pero bueno Hemos sacado ahí Más kills que ellos Así que Worth Hemos tirado su torre Al final hemos ganado la línea Venga hoja del rey Va a ser un ¿Dónde está esto? Aquí Vamos a por esto Y un par de pociones ¿No? Joder Es que tiene un equipo Tan asqueroso Para mí Una gran arma Se ha salvado Hemos salido Nada, me la van a tirar No puedo hacer nada realmente Madre mía, que bien este acoso, cabrones Bueno, pues nada, no tiran la torre De todas formas, no hay que confiarse con esa vida Que le meten un básico y estamos sin torre Falsa ilusión de seguridad Lo que yo siempre os digo Muchas veces se la cuelo Esperemos que no nos la cuelen a nosotros Venga, vamos a intentar preparar el dragón Ojo que viene Vamos a por Sinda, hay que deletear a Sinda rápido Venga, fuera, muerta Venga, estamos 4 contra 3 Nos podemos hacer el dragón Eh, está aquí mal el fight 4 contra 3, sí O sea, he dicho 4 contra 3 porque digo Tiene que estar por esta zona mal fight No porque se hubiera que estaba ahí Lo hemos visto ahí en el momento, ¿no? Pero era más que obvio Venga, dragón para nosotros Vamos a por mal fight Vamos a por él Venga, venga Ah, que cabrón Se ha tenido que ir a nada de vida porque le he metido Cago en la leche Le he metido Vamos, vamos a por ella Bueno, un flash Otro flash Hemos gastado dos flashes Bueno Han gastado, perdón Venga, que la pillas Ah, se pilló el stun Bueno, bien, bien puesto ahí Hostia, que está aquí Jace Vamos, vamos Joder, que agobio, tío Nada, se pira Bueno, de lo que hay Se han pirado todos Solo No ha muerto nadie, creo, eh Se han escapado todos Qué putada Porque podríamos haber pillado 4 kills ahí Por la cara Pero bueno Venga, vamos a A farmear un poco más Que tenemos todo el maná Paso de irme Paso de irme a base Venga, vámonos Ahora sí Voy a pillarme La No, no, no Espérate Voy a pillarme las botas O voy a Pillo esto mejor Así Como voy a Centrarme en farmear Y tal Voy sacando más dinero Y ya está ¿Esta tía qué está haciendo? Mirad cómo se hace el blue O qué Mientras tanto Su línea la destrozan ¿Sabes? Es que vaya tela ¿Cuántas kills lleva? 6 6, 2, 1 Ok Bueno, no vamos mal Hay que tener cuidado con Jace Bueno, y con Syndra Que ya sabéis Tiene ya la tenaza Así que me puede Deletear de un combo Qué asco de personaje En serio, eh No lo soporto Parece tan injusto Deberíamos pushear mid Porque nos están ganando Top y mid Y deberíamos regularlo Cuanto antes Uh Uh, vámonos Que viene Malphite Y nos matan Dios, qué asco Me da Malphite En realidad En realidad me encanta Pero cuando lo tengo En contra Lo odio Vamos a defender esto Pero bueno Con la tontería Sigue la torre viva ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Mantened la presión Que yo voy haciendo split Ya sabéis que yo soy Un viciado del split Venga Debería ir a agruparme Porque no veo Está ahí Katelyn también No, pues voy a agruparme Y que esto siga subiendo Vámonos a mid Terminamos esto Y nos agrupamos Venga Y luego de esto Las botas, eh Del tirón Y luego ya Fil infinito Y ya veremos Es que no estoy Acostumbrado a usarlo Tío La hoja del rey Si que estoy acostumbrado A usarlo Pero no con una EC Entonces No tengo el chip De que tengo una hoja del rey Y seguramente Me pase el rollo Con el Zonias Que se me olvida usarlo Y tal Nada Están muertos, amigo ¿Veis? Es que nadie puede hacer De frontlane Es súper frustrante Vámonos, vámonos Hostia, tío Yo creía que este tío No tenía ultimate Pensé que le habían gastado En la teamfight de antes Que empanao Es que a veces Parezco tonto, macho O sea Me he expuesto totalmente Pero es que pensaba Que no lo tenía Porque han estado peleando ahí Y estaba el 3 así muerto Y digo Si le han cogido Por algo Pero no Tu torre ha sido destruido Y qué manía que tienen los Jigs Con usar la cuna Más llegar ¿Sabes? Con lo buena que es esa habilidad En realidad Porque te hace Intargeteable Durante ese Segundo que dura Puedes esquivar ultimate Puedes esquivar un montón de cosas Y la desperdician así ¿Sabes? Pues claro Luego te han pillado con el CC Y te han reventado They kill you Not using anything Bueno Como mínimo Malphite había usado su ultimate Pero vamos Será nuestra culpa Que Que él se haya ido a top En vez de defender Y luego se haya intentado Hacer un 1 contra 4 ¿Sabes? Es que la gente Vamos, vamos La gente Manda Manda cojones a veces Venga Vamos a farmear esto Parece que nos van a tirar bot Por primera vez O sea Por primera vez Por fin Evidentemente por primera vez ¿No? Bueno no Estaba mal Pero parece que se ha mirado Está subiendo ¿Lo veis? Ojo Venga El stun de 7 kilómetros Claro que sí Cuidado Bueno Está solo Vamos, vamos Al principio digo Vámonos Porque es que Uff Me van a pillar Venga Estoy muerto Ultimate Claro Venga Que desesperante Bueno no pasa nada Que no tiene sentido Ese campeón Nonsense Uy me ha salido Nonsense Es que es lo que os había dicho Si te cogen Pues están muertos Si tienes otro ADC Pues puedes escapar O tratar ¿Sabes? Pero es que con este Es muy complicado Contra este equipo Vamos Contra todos los equipos Pues se pueden hacer más cosas Pero es que este prácticamente Es anulador De ADC ¿No? Bueno pues nosotros A nuestro rollo Están fedeados En la teamfight Yo no puedo ni siquiera Entrar Ya lo habéis visto Así que a farmear Y a intentar Pues eso Quedarme por atrás Coger lo que pueda Con mucho cuidado Y ya está Porque ya está Bastante claro Que no puedo hacer nada ¿No? O sea Cada vez que estoy En una teamfight De repente veo que soy De los primeros En la frontlane Y no es porque digas Es que lo estás haciendo mal No Es que todos somos Igual de squishy No hay frontlane ¿Sabes? Alguien tiene que hacerlo Vete de ahí Vamos, vamos, vamos Vamos que han gastado Mucha mierda Venga Lo caliento bien ¿Eh? Al malfight Venga Uy lo he dejado Venga hombre Lo he dejado a 10 de HP Mínimo Que rabia coño Bueno esto nos lo llevamos Venga bien, bien Vamos, vamos Vamos a por el malfight Uno Bueno, malfight Venga, ven aquí Era Syndra Lo mato, eh Ala, venga Hasta luego Bueno, ahí he podido hacer algo ¿No? Han venido así Poco a poco Éramos 3 para 2 Luego ha venido él Y tal Entonces así, sí Pero si vienen del tirón 5 contra 5 Es que no puedo hacer Ni mierda Ni mierda puedo hacer Vamos Vamos Usamos esto Es lo que os he dicho Es que se me olvida Tío Se me va de la olla Totalmente Vamos a por el filo Tengo ya para el espadón Así que Y ahora dejo esto así Y me voy a por el bailarín A mí personalmente Me gusta meterle también El bailarín Porque es que revientas Pero bueno También viene bien Acabarte el filo Hacerte últimas palabras O lo que queráis Lo digo Que ha sonado como si La usara más veces ¿No? Pero No es así Simplemente he visto A gente y tal Con él Y me gusta mucho más Teniendo en cuenta Que llevas la hoja del rey ¿No? Que quita porcentaje de vida Y tal Pues cuantas más hostias pegas Pues como que conviene ¿No? En vez de hacer tanto daño Ahora si por ejemplo Su equipo fuese ahí Súper Armadura y tal Pues no podría hacerme Y me harían las últimas palabras Evidentemente ¿No? Aunque bueno Puedes hacerte eso Y últimas palabras En vez de ítem defensivo También Las cosas como son De todas formas Te vuelan en un segundo Vamos a defender Que esto se pone jodido Bueno a defender A mirar ¿No? Porque vamos Como intente defender yo otra vez Me van a matar Ojo eh Malphite Vámonos Que ya Hay que tener En cuenta el flash Que ya me la clava antes Y Madre mía Tío Es que nos revienta Hay que ceder Hay que ceder El inhibidor Hay que cederlo Porque nos comen Es que le saco dos niveles A Malphite Pero es que no puedo meterme Si está Es que no tío Me engancha ahí Y le da tiempo A llegar a todo el mundo Joder que asco De resfriado tío Tengo en la nariz Tamponar Es tan desagradable Están puxeadas todas las líneas Deberíamos entrar a mid A meter presión A ver si pillamos la torre No me gusta nada Hacer físicamente Me parece tan No sé No me gusta nada Ni las animaciones De movimiento Ni nada No sé Ojo Que están aquí atrás Que coño están haciendo aquí atrás Que clase de trampa es esta Estarían esperándonos En el set ¿Sabes? Les ha salido rana Ojo, ojo ¿Dónde vais? Hírod ahí Madre mía Kali Se mete en medio Bueno, le ha matado Pero luego muere ¿Sabes? Bueno, asesino por asesino Hostia Me he pillado otra vez Venga Ha echado el flash Qué hijo de puta Tío Qué hijo de puta Es que no teníamos Que haber peleado ahí Fallo mío Porque mira que lo he dicho Hay que tener en cuenta El flash y tal Pero es que Como estaba Jace delante ¿Sabes? No he visto a Malphite De repente Malphite Ha echado el flash De atrás Y me ha metido Un ownet brutal Que no puedo hacer nada Tío Que cada vez que se acercan Tengo que salir por patas Nadie se puede Qué rabia tío Qué frustrante Te he matado la nariz Tapona 16 killjays Madre del amor hermoso Mira esto Ahora que estoy jugando Al Devil May Cry La animación Que se le pone Se parece a un arma Que te dan El último Devil May Cry Que se llama Devil May Cry No es el primero De Play 1 De Play 1 O de Play 2 Ahora no me acuerdo Pero vamos Que se parece mucho A una arma Que se llama Aquila Que es brutal En la hostia ¿Qué coño? ¿A qué viene ese flash? Me van a sonar los mocos Perdonadme Pero es que Necesito hacerlo Voy a alejarme Un poco el micro Pero igualmente Creo que eso irá En el enemigo Ha sido salvado Si Mi enemigo Ha sido salvado Ay, ay Joder La he conseguido matar Estaba ahí Con una mano En el ratón Lo he matado En modo pro Ven aquí Uy, no, no, no Que este estaba fedeado Joder Esto me pasa por reírme Y con el más o menos Los mocos Me he ido totalmente De la concentración Cuatro, cuatro Bueno, es lo que hay Poco más puedo hacer Realmente El G este Es pa Pa echarle de comer Aparte Está respawning Si O sea Lleva toda la partida Farmeando El tío Tiene que tener Ocho mil cargas Tiene el filo La yowmu Y se va corriendo Sabes Con el ultimate Y todo Jajaja 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 Ojo eh Porque no hay No hay nada de visión No hay nada Estamos en la En la más Profunda Apestosa De las mierdas Una mierda profunda ¿Cómo será? Ahora que lo he dicho Venga Vamos a meter Un poco de push O algo Un poco de presión Y a seguir Farmeando Porque desde luego Estoy Esto es una partida Frustrante Cuando te tocan Partidas así Para el ADC Cualquier ADC Realmente Porque un equipo Sin frontlane Ya le supone Al ADC Un montón de De problemas Pero aparte El equipo Que tenemos delante Pues es El G Con todas Con todas las cargas Que ha sacado Se puede Solear El varón A ver si se lo hace Voy a quedarme yo aquí En plan Joder Lo que me quita Ya no Venga Venga ya Tío Venga ya Ese tío Tiene más Skills Venga Vámonos Porque vaya tela Se me ha dado Una bolita De De Syndra Y una bola De este Y ala Ahí te quedas Vamos a terminar esto Por cierto Primera vez que la uso Y ya tengo skin Si Me gusta mucho Esta skin No se Y estaba en oferta Creo Y dije Venga me la voy a pillar Y luego ya No la use Hasta que Hasta hoy Ya se ha ido Con nada de vida Tío Bueno pues Matamos a este Los matamos Nos hacemos Esta team fight La ganamos Aquí he entrado bien Me he esperado A que se dieran Toda la mierda Y ya está Me voy a meterle El curar a este A ver si la pilla Ah vale Ya tiene Bueno Ha metido Yo he puesto el curar Pero ya ha metido La moneda Es lo que hay Vamos vamos Inhibidor Inhibidor Déjate de varón Inhibidor Y luego que el Y se lo solee Y ya está No tenemos tanques Ni siquiera Para tanquear Las torres Macho Que asco De composición Vamos vamos Tiramos inhibidor También Vamos a zonearla Esta Vete para allá Anda Tiramos inhibidor Y nos vamos Para el varón ¿No? Yo tengo toda la vida Pero ellos están Jodidillos Venga ponemos ahí Un ward Para tener un poco De visión Que seguramente Quieran venir No sé si tienen aquí Todavía no me lo puedo Comprar Vamos vamos Nos lo rusheamos Esto lo baja Mira como lo baja Es que Otro personaje Que tal No ha hecho Absolutamente Nada en la partida Allí Y ahora se solea Valones ¿Sabes? Esto no Esto es otra De las cosas Que nunca entenderé Y coño Me voy a comer Un bombón ¿Qué cojones? Que tengo aquí Que me han traído Bombones hoy Ala ya me he cabreado Vámonos Bueno uno Guay Cinco contra cuatro Sobrevivir Y hacemos una Una teamfight Allá abajo Qué bueno que está Estos bombones Rellenos de chocolate Así más fundido Qué rico Buah Es que Explotan en la boca Y se te llena Toda la boca El chocolate Guay Qué bueno Qué rico Ya me lo he comido Me queda uno Pero este me lo voy a guardar Para cuando me despierte Esta madrugada Que a mí me encanta Comer chocolate Cuando me despierto Ahora vamos a seguir Con lo nuestro ¿No? Podríamos meter presión En otra línea Que tenemos El mid ahí ganado Y sí Eso iba a decir Y a ver si el puto Yi se mete Con nosotros Vamos a pillar esto ¿Qué está haciendo Yi ahí abajo? En vez de hacer Split push O algo Está ahí En plan asesino A ver si caza a uno Dos pa dos O van a morir O van a morir O van a morir O van a morir Se lo van a cargar ¿Qué? ¡Vamos a morir Y el enemigo Ha sido A ver si El enemigo No lo matas Ni borracho El enemigo ¡Dóbal kill! ¡Uy! Bueno Gastó flash Ella también Estoy aquí como De comentarista ¿No? Viendo el partido Desde fuera Bueno 5-4-12 Para el equipo Que tengo Y contra el que estoy Vamos a por esta Y contra el que estoy jugando No está nada mal Bueno 13 asistencia No 12 Nomás asistencia Me cago en mi vida Creí que la había dado Os lo juro Venga 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 Vamos Esto No sé si lo acabaremos Porque podemos tirar una torre Vamos a meternos aquí La mierda Esta Ahí está A la torre A la torre No cerréis Por favor Vamos Vamos Tiramos la torre Y nos vamos Porque si no Vamos a morir Vámonos Vámonos Que ha salido mal Vámonos Vámonos Que no ganan Vamos a meterle El stun para atrás Venga Hasta luego Vámonos Vámonos No está a rango No está a rango Uff Que tensión Por un momento he dicho Nos matan a los dos Si se hacen la partida Vamos a poner ahí El guard De SKT Telecom Que por cierto En estos mundiales No se clasificaron Que mucha gente Pensaba que eran los mejores Pero Yo creo que ya Incluso la temporada pasada Que ganaron los mundiales No eran los mejores De Corea Pero bueno Este año La gente como que Se ha sorprendido De que no estuvieran Es que en Corea Hay un montón de De equipos A ese nivel ¿Sabes? Son brutales No las sigo La ONG Ahora no sé Cual era de las dos Pero Si que he visto partidos No las sigo A nivel Norteamérica A nivel Europeo Porque No sé Para empezar Porque no tengo Control de los partidos Los veo Cuando son ya Finales Y cuartos Y cosas así Y luego Porque es un poco Coñazo Escuchar a los coreanos ¿No? Bueno Ahí he parecido Más alemán Que otra cosa Pero bueno Vamos a ver Si acabamos la partida Que me estoy enrollando Aquí con gilipolleces Deberíamos A ver si sale El otro varón Y no lo hacemos Debe faltarle poco ¿Eh? A ver si nos reagrupamos El G a lo suyo Haciéndose campamentos En la jungla ¿Sabes? Lleva 40 minutos Haciéndose campamentos Tío Creo que tienes Cargas de sobra Ojo Que me van a pillar otra vez Me cago en la puta Vámonos Se ha regenerado El inhibidor Vamos a poner ahí Un ward Vámonos Me acojono Cada vez que veo Que el mal fight Se viene a por mi Joder Es que cualquiera Me quita media vida Tío En un segundo Es que Que puto asco Tío Tío ¡Esto puede salir muy bien, o puede salir muy mal, eh! ¡Esto puede salir muy bien, o puede salir muy bien! Nada, ellos tienen que defender eso Y mirad como está top, se están agrupando ahí Bueno, ahora creo que se va a pushear hacia nuestro campo Pero deberíamos, ya está viniendo G, eh, vamos Con G ya basta O sea, le apoyamos y... Él solo se la hace, ¿no? Pero para que no le baje mucho la vida Me están viniendo, pero nos lo rusheamos, eh Venga, va, 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 vamos que si nos lo rusheamos Pero del tirón Venga, vamos Bien, 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 bien Ha dejado a Malphite muerto Lo va a matar, eh Si lo mata, puedo hacer algo en teamfight Bueno, lo ha dejado casi fuera de... Pero va ahí, ahora se va a regenerar No, vamos, no, no pasa nada Bueno, vamos a meter aquí presión Mientras tiran arriba Ya está No peleamos, simplemente... Madre mía, tío Este tío la va a matar Pero él va a morir Es un triharder O sea, no pueden meter presión conmigo Y ellos tiran top Y ya está, no Bueno, pues vamos a reunirnos aquí Tiramos inhibidor Menudo tryhard el G Madre que lo parió Uf, caro, tío Buena, buena Bueno, creo que vamos a ganar, eh Yo esto A recoger las mierdas por detrás Es lo único que puedo hacer Aunque bueno Estoy metiendo bastante daño Las cosas como son Venga, vamos a terminar Que si no esto nos lo ganan Pues nada, espero que os haya gustado Primera vez con Vayne No ha salido tan mal Para el equipo que tenía delante La verdad es que me he divertido bastante Y que traeré bastante más Vayne al canal Porque me ha gustado mucho Y ya le daré caña Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Y un saludo Chao, chao